La justicia para ti, Yahweh, salvo diario. Palabra de Dios. Ya la vamos, Señor. Entonces, a veces traemos ese concepto equivocado o a veces ni tenemos un conocimiento de lo que es el amor. Entonces, ¿cómo hemos vivido ese amor de Dios en nuestra vida? En nuestra infancia hemos tenido, por ejemplo, aquí unos padres que estuvieron atentos en todo momento de nuestro buen comportamiento, nos fueron guiando, corrigiendo, eso es amar de los padres a los hijos. Tuvimos amigos que nos dieron un buen consejo. Fíjense cuántas señas de amor nos hicieron falta a lo largo de nuestra vida. Aunque nosotros no sabemos, igualmente demostrar a las demás personas, platicar con ternura, escuchar a las personas, sufrir las penas de otras personas. Otra cosa que también me gusta de este mensaje que nos dice el Señor, es que denunciar al mal, al demonio directamente con todo el conocimiento que nos está dando el Señor es una forma de amar, porque estás abriéndole los ojos a la persona. Y esa persona en ese momento va a decir, ok, no soy yo, no es mi papá, no es mi amigo, no es mi esposo. Es el demonio que quiere acabar con tantal. En ese momento tú estás amando en ese simple hecho de denunciar la situación, de justificar a la persona, de hablar del perdón. Fíjense cuántas maneras de amar y que nos han confundido a lo largo de la vida con un, no sé, un 14 de febrero con solo globitos de corazones y abrazos y bonitos. Y eso no es amar, amar implica muchas otras cosas, sufrir por la persona, compartir las alegrías, etc. Entonces ver que eso es realmente una enseñanza de Dios, eso es realmente el amor. Dice que el amor de Dios...